¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos a jugar al limbo. Escuchá, Edith. ¿Van a jugar qué? ¿Cómo vamos? Ay, tranquilo. Soy muy tenso y nervioso estoy. ¿No puedes preguntar? ¿No se puede? Sí, ¿cómo que no? Ahora dentro de un rato le vamos a contar cómo van los equipos. Paren, porque esto recién arranca. Vamos a jugar el limbo. Va a jugar Vicky, la chica de Pueblo. ¿Jugaste este juego? Si ella lo hizo alguna vez. Al limbo sí, pero no este. Y va a ser guiada por la dulce voz de Micaela Biciconte. ¿Estás lista? Primera vuelta sobre tu eje. Ahí va, segunda vuelta. Y Vicky, es tu momento. Tiempo. Derecho. Frená a la derecha. Frená. Derecho. Derecho, 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 derecho. Un poquito a la derecha. Me pasa, va a pasar. Bala eso. Sí, bien. Buena vuelta. ¿Cómo gira? Ojo. Después posás, después posás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Frená. Gidó un poquito, giró un poquito. Dale ahí. Frena. Derecho, derecho, derecho. A la izquierda. A la izquierda. No, no, pero no. Atrás, atrás. Ahí. 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 Para otro lado. Agáchate un poquito. Agáchate. Agáchate. Dale, un poco más. Eso, listo. Bien, Victoria. Frená. A la derecha, a la derecha. 25 segundos. Frená, las manos abajo. Un poquito a la derecha, un paso a la derecha. Listo, adelante. Entrezate un poquito. Pero, ahora, espera, espera. No, para otro lado. Para otro lado. Para ahí. Cuatro, tres. Un poquito izquierda. Izquierda. No. La guía te va. No, eso es tremendo. El penal, el penal. El penal, el penal. El buenísimo. Otro pollo pasión, ¿eh? El tucu. Míralo. Me queda bien esto, ¿ah? Bueno, meta. Ya se pone, ya se le empiezan los ratones en la cabeza al tucu. Vamos, tucu. Agua. Agua. Giro. No, pará. Ahí te va a chequear mi cadena, que no confiemos. Eh, si no hago trampa, yo voy a curar. Primera vuelta, dale. Primera vuelta para el tucu. El tucu nunca hizo este juego. Segunda vuelta. Es tu momento, tucu, de vencerte. Una más, media vuelta, más. Media vuelta, más. Tiempo. Dale, 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 dale. Más, más. Parate. Izquierda, 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 izquierda. Más, 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 más. Gilá. Pégale. Para el otro lado. Ahí. Agachate un poquito. Ahí está, bien. Vení. Vení para la derecha. Derecha, 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 derecha. Bueno. Delante, adelante, adelante, adelante. Adelante. Gilá para la derecha, pégale. ¿Por qué camina así? Para la derecha, animal. Para la derecha. Para la izquierda, perdón. Dale. Dale, para la izquierda. Izquierda, izquierda. Pará, pará. Gilá para la derecha, medio giro. Ahí está, derecho, derecho, derecho A la izquierda un poquito más, a la izquierda A la izquierda un poquito más, a la izquierda Un poquito, ahí, derecha, derecha, dale Que tenemos tiempo, dale, dale Pará, un paso a la derecha Ahí, agachate limbo, agachate bien, eh Más, 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 más Bien Vamos Buena, perro, buena, buena Bien, bien, bien Festeca los dos alames Cumple el recorrido, suma 1.500 pesos El equipo del Tucu López y el Turco García ¿Quieren saber cómo van los equipos ahora? Sí, ahí está desesperado Quieren remontarlo El equipo verde de Vicky, la chica de Puebla y Micaela Va con 2.500 pesos Y el equipo del Tucu con el Turco 2.000 pesos, todavía abajo Todavía abajo Pero recién empieza esto Recién empieza La chica de Puebla